¿Cómo podemos distinguir a un conejo de una liebre al momento de nacer? Bueno, hay un problema muy grande en nuestra cultura relacionada con este tema, que es una discusión que se ha llevado a cabo y que no hay todavía una respuesta acerca del conejo de la suerte, Bugs Bunny. Y que parece ser que no es un conejo, sino una liebre. ¿O en lo salvaje y lo domesticado? Las dos, entre lo salvaje y lo domesticado, porque los domesticados ya son en cierta forma muy artificiales, como muy escogidos por nosotros. Y los silvestres, ellos pues se han quedado ahí y han evolucionado y se han adaptado.